¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio, que lo voy a aprovechar para poder explicar un poco cómo está funcionando el servicio de justicia. Les cuento que, como todos estamos atravesados por la pandemia, tenemos un montón de problemas que estamos tratando de resolver, en muchos casos con pocos recursos, en otros casos ingeniándonos, pero la verdad es que todos los fueros están trabajando, hay fueros que están mucho más expuestos, que la gente tiene un poco más de contacto respecto a su actuación, como puede ser el fuera de familia o la justicia de paz, que es la justicia más cercana que tienen en el interior, aquellas ciudades que no son cabecera, y digo ello porque son los que atienden los asuntos de familia, que por ahí son más comunes del conocimiento de la gente que no pertenece al ámbito judicial. Este departamento judicial tiene dos juzgados de familia. En este momento estamos trabajando, bueno, un poco es venirles a contar que en realidad está garantizado el acceso a la justicia, porque a partir de la primera resolución que fue desde el 16 de marzo, fue la misma corte y todos nosotros organizándonos cómo de tal manera se iba ampliando cada día más para que todos tengan acceso y podamos resolver no solo las cuestiones urgentes, que son las que no tienen limitación de tiempo, esas hoy llegan y hoy salen, que nosotros le llamamos los protectorios, todo lo que es salud mental, los expedientes de abrigo que tratan de niñez y las violencias familiares. La justicia penal tiene una particularidad especial, una dinámica muy especial, que tiene que ver con que su funcionamiento no puede detenerse. De ahí tenemos que partir porque las denuncias siguen llegando, hay hechos que suceden de continuo, las actuaciones policiales que son recibidas y procesadas, en primer lugar por los fiscales que son quienes investigan. En este caso la Fiscalía está atendiendo todas las zonas de las cuestiones urgentes, está atendiendo también investigaciones, tomando decisiones respecto de medidas de investigación en casos que aún no son urgentes, trabajando, valiéndose todos los medios disponibles, tecnológicos con los que contamos actualmente. Yo les vengo a hablar un poco de la actuación de la justicia que mi parte específica contiene, que es la Defensoría Oficial. Y somos una parte muy importante en este esquema y sobre todo en este contexto de pandemia, ya que debido a la cantidad de detenidos que tenemos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, tenemos una demanda continua de trabajo. Con esto quiero decir que estamos trabajando, no estamos ni de feria, ni de asueto, ni de vacaciones. Es llevarle tranquilidad que tanto mi juzgado como el otro juzgado, que está a cargo del doctor Sheehan, estamos trabajando con un equipo, un juez, funcionarios, despachantes, para que no solo atender nada más que la urgencia, para todos esos casos que, bueno, sean considerados que el letrado, que la parte considera que necesita que la justicia se expida, no ponemos tela de juicio y lo único que hacemos es despacharlo. La Fiscalía trabaja una interacción muy directa con los juzgados de garantía, los juzgados de garantía se están trabajando los tres que hay en Mercedes, a un ritmo que es prácticamente el normal, resolviendo la situación de detenidos. Esto nos lleva a tener que interactuar con los funcionarios, con los magistrados, los demás defensores, la Defensoría General que está actuando y está siendo receptiva de la totalidad de los reclamos, la Defensoría Civil que cumple turnos y están al pie del cañón para las audiencias que le requieren, sobre todo los juzgados de familia y los juzgados civiles y que nosotros estamos sin ninguna duda garantizando el servicio mínimo de justicia, seguimos con turnos todos los defensores y esto implica días hábiles como fines de semana, como fines de semana largos, que siempre estamos en consonancia con la Fiscalía que siga actuando de manera cotidiana con la cantidad de causas que tiene por día. El mensaje que quiero que le llegue a la gente es la justicia está de pie, está trabajando y está presente. Juzgados en lo correcional, tribunales en lo criminal siguen trabajando, siguen resolviendo la situación respecto de detenidos, se están haciendo audiencias por medios virtuales, utilizando la tecnología disponible y hay un trabajo muy particular y un esfuerzo muy grande que están haciendo los juzgados de ejecución que, como sabemos, los juzgados de ejecución tienen los penados a su disposición, aquellas personas que están penadas cumpliendo una pena por una sentencia firme donde tienen una enorme cantidad de trabajo con esto de revisar las personas que están detenidas y pertenecen a grupos de riesgo, si cabe darle algún tipo de arresto domiciliario y también siguen resolviendo lo que es habitual, es decir, las libertades anticipadas que pueden haber ganado algún detenido de acuerdo con su desempeño institucional. Ninguna urgencia va a quedar asatendida, todo lo que exceda de una urgencia en la medida de las posibilidades va a ser atendido por nosotros, los jueces no están ni de vacaciones ni de licencia, están los magistrados y los funcionarios están al pie del cañón y hay un montón de empleados que también están acompañando en la medida de las necesidades, pero nadie está de licencia, nadie está de vacaciones.